qué pasa qué pasa gente pues estamos estoy en un nuevo vídeo este hoy voy a probar que tan bueno es el el carrito no que me compré el tortón citó este a mí va a comprar un negocio parecido a ese pero no pero no lo quise este me va a comprar el unimo gente el mercedes benz unimo pero la última versión pero no quise no quise comprarme la gente no puede ser estoy aquí con un invitado especial ya saben que mi hermanito ya saben que mi hermanito es el invitado especial este que bien no sé si no sabe nada va entrando mira pues ana pero porque me y me voltea y me voltea panitas consiste a ver como siempre escribiendo ahí mal en escribir bien escribir en poner la prueba con un hecho que y lo sacó el vídeo de componer a prueba este mi carro tú adelante porque porque me quedó muy bien este el ver adelante gente lo va a probar nada más con la atracción trasera el bródero fíjame carrito pásale pásale tú adelante pana dame le tuve que decir que le des pana porque si no no le da muy bien este va a ser con la atracción trasera nada más gente ya vieron por el precio que que pagan con este carro por si pues les gusta el precio se les hace más o menos bueno este pues ahí van este se lo compran si quieren muy bien recuerden que estamos solamente con la atracción trasera entonces no esperamos agarrar mucha velocidad a ver voy voy a irme en la cámara interior panita voy a irme en la cámara interior gente a ver a ver vamos a ver qué peo vamos a ver qué peo si sube si sin problemas si es si este es un crack es un dios es un es un mastodonte es una fiera por andar diciendo llámenos quedando atorados debemos que darle otra vez gente pa' delante pa' delante meje ahí va ahí va ahí este Kevin lo eché adelante por si me quedo me saque gente aunque creo que le metí demasiado adelante pero pero no importa estoy seguro que no me va a quedar tracción trasera nada más guacho qué pasa acá a ver está muy bien ahí alcanzamos a pasar que el cámara se mantenga ahí yo me iba a quedar ahí esperando que pasara digo que el tatra se mantenga ahí perdón no gente es que aparece es que parece que no le vas a dar ahí o sea parece pues es invisible vale entonces cuando no lo ha chocado gente me parece que sí lo ha chocado entonces pues por eso pero qué bueno que el el del tatra se quedó así allí así debe ser el que se o sea si yo llevo un ártica no por ser más grande me tiene que dejar pasar si yo si yo este si yo este tengo lugar para orillarme pues mi orillo vaya mi orillo pero este gente perdón es que aquí tengo a mi hermanito que es un invitado especial como ya sabrán mi hermanito es un invitado especial entonces pues hay que tener cuidado este pero si yo llevo un ártica y tengo donde orillarme pues este pues mi orillo como decía gente si yo llevo un ártica y tengo donde orillarme pues mi orillo aunque el que venga sea un este uno que va comenzando no importa el tamaño del carro gente sino que el que se puede orillar primero como aquí en estos caminos difíciles y angostos a ver espérate espérate panita deje echarle para atrás y a ver gente aquí él no podía yo hacer que se regresara él porque él está más este más cerca yo estoy más cerca de acá de poderme orillar entonces ese panita si hubiera tenido que regresar joder lo siento pana lo siento pero viene lo siento pana viene esa velocidad pues qué quieres que haga qué quieres que haga pana pues tienes esa velocidad qué quieres que haga pues pana y el que me dice que me va a voltear es que son y un mendigos y respetuosos mendigos y respetuosos ahora sí ya me tiene hasta la y miren que no puede salir voy a tener que activar el 4x4 y perder el mugre y reto y con el 4x4 salgo sí gente cómo me chocan los irrespetuosos esos me chocó o sea si me chocó así como si nada pana o sea bien soy soy yo te voy a chutar ahí con permiso te voy a dar un pequeñito choque para aventarse para abajo joder pan joder panita ahí gente ya perdí el reto por culpa de esto a ver que mi carro pues digamos que tiene potencia no pero cómo o sea allí vieron ustedes en esa subida que pues cómo o sea tú tenías que activar yo el 4x4 ahí en esa subida fuerzas no entonces pues pues ni modo aunque están viendo que tiene mucha potencia que tiene mucha potencia este este carrito con un cabestrante largo este carrito no no se queda pues en ningún lugar le puedo le puedo si están en problemas pues le puedes activar el 4x4 el 4x4 la tracción 4x4 pero este pues como mi reto era nada más ponerlo a prueba con la tracción trasera pero eso me lo arreinaron ahí en un ratito yo me hubiera hizo y me hubiera este y no hubiera ayudado a nadie gente a mi a mi no me gusta ser este ser así porque luego me ayudan o porque pues puedo ayudar no que tiene que tiene malo por cierto la doble direccional me sigue encantando este me gusta pues ayudarlos no pero ay ven que guay para que los ayudo me dan ganas de hasta tirarlos a mi o sea como a mi como me tiran a mi a veces pues pero este pero digo no pues hay que poner el ejemplo gente como ya les dije pues este es orillarse no o sea que el que primero se puede se pueda orillar pues ese ese es el que se tiene que orillar y siempre respeto en las carreteras gente nada y chocar así pues ya vieron que pues el carrito está bueno no poniendo a prueba el carrito en el mapa 5 que es el mapa más difícil así que pues nada gente esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video gente por cierto gente me estoy cambiando el color de la matricula y me voy a poner estas letritas que por ahí es un código es un como un indirecta por un suscriptor es como un indirecta por un suscriptor gente a ver si la reconoce esta indirecta ay 60 mil por ay 60 mil por por cambiar de la matricula no hombre con eso me cambia el nombre del juego pero pues no así que pues nada vamos a cambiarlo editar menos 60 mil muy bien número cambiado correctamente muy bien así que nada gente esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video adios gracias 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 Gracias.